Delegado, ¿cuál es el balance que se hace en la región con respecto a la votación que comienza hoy? A ver, bueno, primero destacar estos dos días de votaciones, de un ejercicio democrático, republicano, como es poder darle a la ciudadanía la soberanía popular de poder elegir a sus representantes, particularmente en elecciones de alcaldes, gobernadores, concejales, consejeros, que son las autoridades que están más próximas a los territorios de las personas. Desde el gobierno hemos hecho todas las coordinaciones posibles para poder garantizar que este proceso sea normal, sea transparente, dar garantías a la ciudadanía de que el proceso es transparente. Han habido, por ejemplo, algunas consultas respecto de cómo se van a custodiar los votos. Eso lo explicamos el otro día. Hay un proceso de doble sellado. Además, la sala queda sellada, de manera que no hay ninguna posibilidad de que el procedimiento pueda ser alterado. Y en caso de que ocurra cualquier situación, hay personal del servicio electoral que está fotografiando cada una hora justamente la situación y poder levantar la alerta cuando corresponda. De manera que lo primero es darle la garantía a la ciudadanía de que el proceso tiene todas las condiciones, digamos, para poder desarrollarse de manera adecuada. Lo segundo, destacar el trabajo de los vocales de mesa. Tenemos en la región, a esta altura, digamos, son las 10.32 de la mañana, tenemos el 99, sobre el 99% de las mesas constituidas. Según el reporte que tenemos acá, faltarían a esta hora 6 mesas por constituirse, cuestión que podría resolverse en los próximos minutos. Eso para la región es un motivo de profundo orgullo, porque ustedes saben, en otros procesos anteriores, somos de las regiones que llega más tarde al 100%, y por lo tanto, creo que hay que destacar el trabajo de quienes han sido llamados o quienes han sido seleccionados en el momento para poder ser vocales de mesa, porque es una responsabilidad cívica y sin duda que se les agradece y se valora mucho ese trabajo. El 100% de los locales están abiertos, así que de manera que las personas pueden ya ir a los locales de votación, acudir a los distintos centros para poder hacerlo. La recomendación es que lo hagan lo más temprano posible, ojalá hoy día, no dejar para última hora esto que es una obligación. Recuerdo que en este proceso particularmente tenemos el voto obligatorio, por lo tanto, no es una decisión, sino que es una obligación y, por supuesto, también un derecho. Para nosotros también, bueno, yo fui a votar muy temprano y, por lo tanto, una recomendación, el problema no es votar, el problema es doblar después el voto, por lo tanto, eso toma algunos minutos y, por eso, también es importante que las personas vayan y se acerquen, digamos, a los distintos lugares con tiempo. Por ahí alguien destacaba recién en familia, ¿cierto?, el delegado del local destacaba mucho que han venido muchos niños, ¿cierto?, muchas personas acompañadas, que también ha sido un proceso, digamos, de georreferenciación del servicio electoral. En materia de transporte y telecomunicaciones no se presentan mayores alteraciones hasta el momento. Nosotros hemos estado monitoreando el despliegue de los servicios subsidiados también, que ustedes saben que son gratuitos y conectan a localidades que están aisladas. Además, en este proceso hay locales en Matilla, hay locales en Guatacondo, que sin duda son una expresión del Estado que llega más cerca a las personas. En materia de energía también tenemos un reforzamiento de las cuadrillas en caso de que haya que activarlo. Hasta ahora no tenemos ningún reporte de caídas del suministro eléctrico, pero por cierto es una situación de preocupación. Ustedes saben, se va reportando justamente la constitución de las mesas y después ya mañana, ¿cierto?, los conteos de los votos a través del sistema electrónico. Por lo tanto es importante mantener la continuidad del suministro eléctrico. La red asistencial también está 100% operativa. Agradecer a la Defensa Civil, a la Cruz Roja, a los voluntarios que están trabajando en los distintos locales y que permiten también que en caso de que ocurra alguna situación puedan estar los apoyos necesarios y suficientes para poder responder de manera adecuada. Nos acompaña también el Ceremi de Justicia y Derechos Humanos, él va a poder dar cuenta, digamos, del proceso que se está llevando adelante en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Alto Hospicio. Pero hasta ahora el proceso ha sido muy normal. Agradecer y felicitar también el trabajo de las Fuerzas Armadas en el nombre del General Estangue, que es el Jefe de la Fuerza Regional, Carabinero, por cierto, de la Policía de Investigación y todos quienes están trabajando para que este proceso sea un éxito.